Se que piensas marcharte, ya lo se Y no te detendré Haz lo que tu quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Y si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdedor